Es momento de una nueva actualización informativa aquí en la pantalla de France 24. Soy Juan Pupiales y les doy la bienvenida a esta franja en directo a América. Vamos ya con nuestros titulares. El gobierno de Israel notificó de manera oficial la cancelación del acuerdo de cooperación con la UNRRA, la Agencia de Refugiados Palestinos de Naciones Unidas. Desde la ONU temen un colapso de la operación humanitaria en Gaza, mientras que los bombardeos israelíes sobre el enclave dejan decenas de muertos. En España ya hay desplegados 7.500 militares en las zonas afectadas por las inundaciones que se han cobrado al menos 217 vidas. La respuesta a esta tragedia es tema de crispación en el país, mientras la alerta por lluvia se desplaza a Barcelona. Y a menos de 24 horas de la apertura de urnas en Estados Unidos, uno de los candidatos presidenciales se apresuran en el último día de campaña. Kamala Harris se centrará en el estado de Pensilvania, mientras que Donald Trump visitará tres estados. Unos 78 millones de electores emitieron su voto de manera anticipada. Directo América F24 es nuestra etiqueta en redes sociales para que participen con nosotros a lo largo de esta emisión. Vamos a inicio en Medio Oriente porque Israel notificó este lunes de manera oficial el rompimiento de su vínculo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la UNRRA, por sus siglas en inglés. Se trata de una maniobra aprobada hace una semana por el Parlamento israelí y que ha sido condenada por parte de la comunidad internacional y también de organizaciones en defensa de los derechos humanos en el terreno. Fuentes médicas aseguran en el enclave que murieron al menos 12 personas han muerto este lunes, mientras que tras unos ataques al norte de la franja, una cifra que se une a los más de 30 muertos registrados el domingo. Pruevamente, Yanira Gómez Muñoz, nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, nos amplió. Israel da un paso más en su cruzada contra la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, cancelando el acuerdo que tenía con la agencia desde 1967. La medida, notificada por el Ministerio de Exteriores israelí a las Naciones Unidas, llega una semana después de que el Parlamento hebreo aprobara dos leyes para ilegalizar a la UNRRA en Israel e impedir cualquier contacto del Estado con la agencia. Esta prohibición es explícita para Jerusalén Este, anexionado unilateralmente por Israel en 1980, pero también paralizaría casi por completo la asistencia de la UNRRA en Cisjordania ocupada y Gaza, debido a la ausencia de coordinación con las autoridades israelíes, además de que Israel bloquearía los visados de empleados extranjeros y desconectaría de la agencia al personal local. Los diplomáticos israelíes han justificado estas acciones contra UNRRA por la supuesta infiltración de Hamas en la organización y han cuestionado a la ONU por no tomar medidas. Sin embargo, la agencia ya ha despedido a nueve empleados por su posible implicación en los ataques del 7 de octubre, mientras que un informe independiente de la canciller francesa Catherine Colonna, publicado en abril, señaló que Israel no había entregado evidencias para respaldar sus acusaciones. El impacto de estas leyes israelíes preocupa a la comunidad internacional y a los líderes de Naciones Unidas, que advierten que la UNRRA, consolidada en los territorios palestinos ocupados, es esencial para el reparto de ayuda humanitaria en Gaza. A esto Israel ha dicho vagamente que en los próximos tres meses, que es el tiempo que tomará la entrada en vigor de estas leyes, pues Israel reforzará la cooperación con otras agencias humanitarias. En terrenos, sin embargo, estas normativas también afectarán los servicios de salud, educación y saneamiento que UNRRA provee en los campos de refugiados palestinos, en Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza. En un aspecto más amplio, la denuncia es que el gobierno israelí busca terminar con el estatus de refugiados palestinos, aunque desde la UNRRA han señalado que esa condición no se vería alterada, incluso si la agencia es desmantelada. Actualizamos la situación en la guerra en Ucrania. En las últimas horas llegó a Kiev la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Barbok, quien tiene previsto reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. La alta funcionaria destacó a su llegada la importancia de seguir apoyando a Ucrania cuando se está a las puertas del tercer invierno desde el inicio de la invasión rusa. La ministra también resaltó la necesidad de que Europa llegue a la acción ante la participación de miles de soldados de Corea del Norte del lado del bando de Moscú. Mientras tanto, un ataque ruso en la ciudad de Kharkiv, la segunda más grande del país, se cobró tres vidas y dejó también cerca de 15 heridos este domingo. En España son al menos 217 los muertos que dejan las consecuencias de las fuertes lluvias y posteriores inundaciones de hace ya seis días y que golpean sobre toda la provincia de Valencia. En las zonas han desplegado ya unos 7.500 militares, más de un centenar de ellos atracaron en las últimas horas al puerto de Valencia. Es precisamente la presencia de cuerpos de rescate en la zona de la tragedia uno de los temas de crispación y debate nacional. Tras el rechazo y los ataques que se vivieron ayer domingo contra los reyes, el presidente del gobierno y también el presidente regional a su llegada a la localidad de Paiporta, en donde se registran más de 60 víctimas mortales. La comitiva de los monarcas canceló una visita posterior al municipio de Chiva tras esa situación. Fuera de Valencia, la alerta roja por lluvias se traslada al norte, hacia Barcelona, en donde las precipitaciones han golpeado ya al servicio de trenes y de vuelos. Tenemos siete vehículos de transporte pesado, que serían los camiones que ven en el puerto, además de dos vehículos ligeros que proporcionan una mayor rapidez para llegar a los sitios. Tiene una gran capacidad de víveres y actualmente van vacíos, pero tenemos los víveres a bordo en caso de que nos lo pida el coordinador militar de la Argentina. Tenemos un quirófano a bordo con ocho camas para la UCI, además el barco va a estar en role uno, lo que supone una gran capacidad de asistencia médica en caso de que sea necesario. Vamos a Francia, donde inició el juicio contra los ocho implicados en el asesinato del profesor Samuel Pati en 2020, cuando fue decapitado por un joven inmigrante checheno. En el proceso, las ocho personas están acusadas de haber ayudado al perpetrador o de haberse implicado en la campaña de odio que finalizó con el crimen. El profesor de Historia y Geografía recibió una ola de amenazas y desprestigio tras mostrar en una de sus clases caricaturas del profeta Mahoma para explicar el laicismo. Estamos ya a menos de 24 horas de que se abran las urnas en las elecciones presidenciales en Estados Unidos y este lunes tanto la candidata demócrata Kamala Harris y el aspirante republicano Donald Trump apuran sus esfuerzos en las últimas horas de campaña. Harris pasará todo este lunes en Pensilvania, cuyos 19 votos electorales ofrecien el mayor premio entre los estados pendulares que se espera determinen el resultado del colegio electoral. La vicepresidenta y candidata demócrata visitará zonas de clase trabajadora como Allentown y terminará con un mitin nocturno en Filadelfia que incluirá a Lady Gaga y también a Oprah Winfrey. Donald Trump tiene previsto cuatro mítines en tres estados, empezando en Raleigh, Carolina del Norte, y deteniéndose dos veces en Pensilvania con actos en Reading y Pittsburgh. El candidato republicano expresidente terminará su campaña de la misma forma que terminó las dos primeras con un acto a última hora de la noche del lunes en Grand Rapids, Michigan. Y mientras avanzan estos varios eventos de campaña, en ambas candidaturas más de 78 millones de personas ya han votado de forma anticipada. En algunos estados péndulos como Georgia se ha batido un récord frente a comicios pasados. Veamos el informe. Los centros de votación anticipada están abarrotados en todo Estados Unidos, pero a pesar de las largas colas, el espíritu democrático se mantiene alto. Llevamos aquí dos horas y media y el ambiente sigue siendo genial. Ya casi hemos llegado. Nos pusimos en la fila sobre las dos de la tarde y ahora son las seis de la tarde hora del este y lo hicimos, votamos y estoy orgullosa de que, ya sabes, hayamos sumado nuestra voz. Con las encuestas empatadas, los estadounidenses parecen ansiosos por hacer valer su voto. Cerca de 78 millones de personas ya han votado por adelantado, sobre todo en los estados más disputados. En Georgia y Carolina del Norte se han batido récords, con 4 y 4,5 millones de votos respectivamente. En Michigan ya han votado casi 3 millones de personas y en Arizona 2,3 millones. Wisconsin y Nevada también han superado el millón, pero aún no está del todo claro qué partido saldrá beneficiado. Hace cuatro años, en 2020, un récord del 70% de la participación global utilizó el voto alternativo. En ese entonces, los demócratas instaron a votar por correo para evitar la propagación del COVID-19 y el partido acabó obteniendo beneficios. Sin embargo, provocó la indignación de Donald Trump, que redobló sus afirmaciones infundadas de que el voto por correo estaba plagado de fraudes. Ahora, algunos expertos temen que el aumento del voto anticipado provoque más caos. Tanto Kamala Harris como Donald Trump han animado a votar anticipadamente en estas elecciones. Los republicanos incluso han prometido donar más de 10 millones de dólares para fomentar el voto por correo en uno de los estados clave, Pensilvania, donde hasta ahora 1,7 millones de personas ya han votado por correo. Y los invitamos a que sigan este 5 de noviembre nuestra transmisión especial de la noche electoral en Estados Unidos a partir de las 19 horas hora de Bogotá, Quito y Lima. Tendremos la actualización en vivo de los resultados, el cubrimiento en puntos clave del país con nuestros enviados especiales y el análisis de la elección desde nuestro estudio en Washington, D.C. con Marta Domínguez y desde nuestra mesa de trabajo en Bogotá con la conducción de nuestros compañeros Rosa Pérez Mazdeu y Rodrigo Sedano. Fin del informativo, en minutos una nueva actualización. Quédense aquí en la pantalla de France 24.